En aire de tambora, llorarás. El día que me vaya y sí, el día que me vaya y no, llorarás por mi recuerdo, lo grita mi corazón. El día que me vaya y sí, el día que me vaya y no, llorarás por mi recuerdo, lo grita mi corazón. Ay, el día que me vaya y sí, el día que me vaya y no, llorarás por mi recuerdo, lo grita mi corazón. No pudiese hacer tu cuerpo, no me lo recordarás Porque el trinito es una rueda, que jamás te odorará No pudiese hacer tu cuerpo, no me lo recordarás Corre y brinca y dan pedido de la desesperación No pude hacer como un chivo, pero su dueño frío Alguien de a quien me va a decir, yo no le das por mi recuerdo Alguien de a quien me va a decir, yo no le das por mi recuerdo No pudiese hacer tu cuerpo, no me lo recordarás Porque el trinito es una rueda, que jamás te odorará No pude hacer tu cuerpo, no me lo recordarás No pude hacer tu cuerpo, no me lo recordarás Alguien de a quien me va a decir, yo no le das por mi recuerdo No pude hacer tu cuerpo, no me lo recordarás No pude hacer tu cuerpo, no me lo recordarás Alguien de a quien me va a decir, yo no le das por mi recuerdo Alguien de a quien me va a decir, yo no le das por mi recuerdo ¡Gracias!